En Gramalote estamos logrando cambios importantes en temas de inclusión y equidad de género mediante la promoción de la participación de mujeres en la educación y la cultura. Por eso, el jueves 8 de septiembre, a través de la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura, certificamos a 19 mujeres que terminaron el ciclo de formación en gestión cultural y procesos culturales promovido por nuestra compañía. Lo que más me gustó fue aprender sobre la cultura y sobre las cosas arqueológicas que había en el pueblo que no teníamos conocimiento de ellas. Personalmente era una de las que no le creía mucho a Gramalote. Hace, póngale, unos 10 o 12 años. Pero en este momento soy una de las más enamoradas de esta multinacional como es Gramalote y todas las empresas que se derivan de Gramalote en beneficio de la comunidad. Durante los cuatro meses de formación, estas mujeres aprendieron de temas como comprensión y valoración del patrimonio ambiental, las artes y los procesos creativos, la guianza, la atención de públicos y el turismo cultural, entre otros. Gramalote ha hecho inversiones importantes, no solamente en la cultura, no solamente acá en la construcción de este distrito. Hice una inversión de 1.500 millones de pesos. Aparte de eso, han hecho inversiones importantes para el fomento agropecuario, el tema de mejoramiento de viviendas. Desde Gramalote le apostamos a un proceso de transformación social en San Roque y las mujeres serán muy importantes en este proceso.